El vocal Darwin Vargas no se presentó a declarar ante el Ministerio Público en Sucre. Vargas fue convocado para declarar por segunda vez en el caso que se investiga sobre la modificación de la resolución de extradición de Pedro Montenegro. Vamos a pedir informe, evidentemente, en caso de que no se haya presentado, puede existir un justificativo razonable, toda vez que, como todos sabemos, el doctor Vargas se encuentra con detención domiciliaria, entonces, para poder asistir, para poder abandonar la jurisdicción de Santa Cruz, evidentemente, ha tenido que pedir permiso ante el juez. Pero, de todas formas, vamos a recomendar a la Comisión de Fiscales, que en este caso tan relevante, tan trascendente, puedan, con mucha anticipación, solicitar justamente la declaración de este señor y pueda trasladarse a la ciudad de Sucre. Se va a reprogramar y vamos a pedir la cooperación al fiscal departamental de Santa Cruz para su notificación. También estaban citados la oficial de diligencias del Tribunal Constitucional, Cintia Rodríguez, y el asistente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Julio Jiménez. Y solo este último se presentó ante la Fiscalía.